Hola, en este video voy a enseñar paso a paso cómo usar WPML, es otro plugin que te ayuda a hacer tu sitio multilingüe. Este es el que actualmente estoy usando, otro que llegué a utilizar es WP Globus, son dos plugins que sirven para traducir sitios web. WPML es el plugin más utilizado por la mayoría de los temas en WordPress. Los costos por usos están a 29, 79, 159 dólares. Y la diferencia está en que la versión completa multilingüe ofrece todos estos servicios adicionales y que puedes tenerlo para hasta tres. Es el que yo recomiendo, ya que puedes utilizarlo también para mejorar el SEO de tu sitio, o si tienes varios sitios web o el delimitado. Una vez que tienes tu licencia comprada, les dejaré el link de recomendación en la descripción. Tú descargas tus archivos y los instalas en tu sitio web. Yo aquí utilizaré este sitio como ejemplo. Tengo el tema de Astra, pero WPML funciona de la misma forma con otros sitios. Entonces vamos a ir agregando el plugin. Vamos a ir agregando uno a uno. Lo que sí se recomienda de WPML es que los archivos estén de preferencia al día o actualizados para evitar problemas de compatibilidad con WordPress. Bueno, una vez que ya tienes los cuatro instalados, este será de ejemplo. WPML te asignará aquí la configuración. Elegirás el idioma que te interese. Por ejemplo, aquí solo nos vamos a seguir basando en inglés. Y la segunda opción sería elegir los idiomas en los que quieres tu sitio web. Vamos a usar de ejemplo español. Siguiente. Aquí te da la configuración del orden que quieres. Y a la hora de tener un menú, aquí elegimos en el menú en el que queramos tener la opción para que se vayan cambiando los idiomas. Y lo queremos que seamos un drop down o una lista. O que esté uno junto al otro. Igual si quieres con bandera. Si quieres el idioma tal cual, nativo. Otro idioma o el idioma en el cual está. Por ejemplo, si tu sitio ya está en inglés, quieres que te acepte o aparezca las dos opciones, tienes que manejar el lenguaje. Igual si quieres cambiar los colores o las opciones, tienes aquí la opción de cambiar. Se guarda. Igual si quieres agregar la lista de cambios de idioma en un widget o en el footer de tu sitio web. Vamos a continuar para terminar la configuración. Si quieres enviar reportes de compatibilidad. Y por último, registro que aquí ya sea WPML, te lo enviará tu correo. Puedes encontrarlo desde el sitio. Por ahora solo lo pondremos para registrar después. Y terminará la configuración. Y bueno, algo que recomiendo es que cambien o mantengan el orden de las traducciones por folders, ya que de esta manera hay una mejor estructura dentro del sitio web. Entonces damos guardar. Igual si algún día quieres hacer cambios en los idiomas o en la apariencia del menú, se puede ir aquí al menú Language Switcher desde la opción de aquí de WPML y Languages. Además, si también quieres agregar un otro idioma, solo nos vamos aquí a agregar o quitar idiomas. Por ejemplo, agregaremos alemán. Y esperamos la actualización. Y listo. Tienes los tres idiomas. Si te gustaría cambiar el orden, solo haces clic y arrastras. Y el igual aquí. Muy sencillo. Utilizar WPML. Esta es parte de la configuración. Tenemos otras opciones más a detalle. Tomaría un poco de tiempo. Esto es lo básico sobre cómo funciona WPML. Un ejemplo para traducción. Vamos a crear una página. Vamos a escribir. Start. 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 English. Vamos a publicar. Para traducción, nos vamos aquí a el signo de más. Bueno. De primera nos agregará WPML una página en blanco. Aquí podemos elegir desde el lado derecho. Normalmente va a salir una opción de idioma. Dependiendo de la plataforma o qué tan actualizado esté WordPress. Podemos copiar el contenido desde inglés. Y en automático te lo dará. Inicio. Aquí podemos cambiar de Skype. Vamos a publicar. Y te podemos ver un ejemplo. Este es un ejemplo de la página de inicio que creamos. Solo le dimos Start. English. Está en inglés. Y está inicio y España. Tenemos un tercer idioma configurado. No va a aparecer hasta que creamos la página. Por lo que nos tenemos que ir a aquí a signo de más otra vez. en el idioma que falta en el idioma que falta. Start AppSite y vamos a poner Touch. Vamos a publicar. Volvemos a checar el sitio y como podrán ver ya aparece el tercer idioma. Para seguir mostrando WPML yo tengo instalado Elementor que es un Page Builder que se usa para construir páginas fácilmente. Existen otros modelos de Page Builder pero la mayoría son compatibles con WPML. Vamos a aquí poner un ejemplo de cómo podría funcionar WPML con otro. Por ejemplo aquí dice Open Translation Editor. Como español no es mi idioma principal me va a preguntar que si me quiero ir al editor de texto lo cual me abrirá automáticamente una opción más sencilla para traducir. Por ejemplo vamos a seguir modificando la página original que es en inglés pero lo voy a usar con Elementor. De igual forma si utilizas algún otro como Divi o WPBakery WPML te va a mostrar esas dobles columnas para hacer la traducción más fácil que no tengas que hacerlo página por página o que no tengas que hacer el diseño de una página. Por ejemplo si aquí agregamos un texto de igual forma le vamos a poner text editor example y vamos a poner example vamos a actualizar vamos a ir a dashboard con tu sitio Divi o cualquier otra te puedes ir al dashboard original o las páginas y como verán aparecerá este icono de actualización dentro de las banderas que significa que se necesita actualizar o traducir la página al nuevo idioma o a los cambios que se hicieron nos vamos a ir al alemán y por ejemplo aquí aparecerá damos que está la traducción completa aquí Deutsch page builder lo ideal es que todo esté traducido para que no haya ningún error y tiene que estar al 100% si no está al 100% y están todos estos palomeados la traducción no aparecerá correctamente una vez que se termina la traducción aparecerá este símbolo del lápiz lo que significa que ya terminó o está lista la traducción nos vamos al siguiente volvemos a traducir aquí n ok Ok. Y así es como se hace la actualización. Nos vamos a un ejemplo de la página principal. Tenemos aquí el original. Tenemos aquí en alemán. Como podemos ver, el diseño o las columnas se mantienen. Y en español igual. Entonces, la configuración es muy sencilla. En caso de que haya problemas. O que no deje la actualización tal cual. Podemos ver que en la columna aquí derecha. Como lo había mostrado. Aquí se puede mostrar. Las traducciones ya hechas. O te puede preguntar la conexión. Y si tiene que estar igual. Aquí en el barrio. Bueno. También les voy a mostrar. Cómo cambiar o crear los menús en diferentes idiomas. Nos vamos a la sección de apariencia. O diseño creo que dicen. El idioma. Elegimos el menú. Y hay que crear el sitio. Cuando una página ya tiene. Pues ya tienes diferentes módulos. Blog, post o páginas. Simplemente agregamos al menú. Por ejemplo. Si tienes un sitio. Que es OnePage. Aquí simplemente en el URL. Agregas el hashtag. Ya sea. Pones el número de servicio. Inicio. Pero. Vamos a poner. Es decir. Esto tiene que ver con una configuración. Ya así. Interna. Con tu. Ya sea. Page Builder. Como Elementor. O Divi. Eso se puede ver en otro video. Bueno. No duden en contactarme. Guardamos. Por ejemplo. Ya tenemos la estructura del menú en inglés. Menú. Y lo queremos traducir a. La alemana. Ya vamos a poner. Igual el nombre. OutMenu. Disculpen. Mi alemana. Igual. Aquí como vemos. Ya está traducida. Automáticamente. Solo la agregamos al menú. Como no tenemos. Blocos de ejemplos. Vamos a usar un. Custom link. Uno creado. Tenemos que checar muy bien. Que en el. Page Builder. Como Divi. O. Emmentor. Que el. Url de conexión. Con el hashtag. Para una página. One page. Service. Si no cambiamos. El. La sección. O el nombre. Tiene que mantenerse. Igual. Como en la principal. Pero. Aquí sí podemos. Aquí sí podemos. Escribir. El idioma que queremos traducir. Y es el que va a aparecer. En el sitio. Vamos a grabar. Y. Agregamos en español. En el menú principal. Agregamos el menú. Igual. Ya está traducida. Agregamos el menú. Creamos. Creamos. Service. Y. Con este. Ejemplo. No tengo. La estructura. De una one page. No podré mostrar el ejemplo. Pero. Si conoces. Si sabes cómo funciona. Un sitio. De una sola página. Si lo one page. Sabrás. A qué me refiero. Con el hashtag. Por ejemplo. Vamos al sitio. Estamos en español. Y aquí aparece el menú. Cambiamos a inglés. Service. Hermano. Como podemos ver. Si damos clic aquí. En service. Se va a agregar aquí. El URL. Con el hashtag. Ya que si tuviéramos. La sección. Automáticamente. Se dirige. Se puede cambiar. O puedes nombrar. Con diferentes. Desde la página principal. O desde. Backend. La sección del. De la página. Y puedes ponerle el nombre que quieras. Entonces. Eso. Lo puedes estar manejando. Desde atrás. Y con. Como les mostré. Ustedes le pueden agregar. Un custom link. Y agregar el hashtag. Y automáticamente. Estará cambiando. Según el idioma. Bueno. Esto es todo del video. Si tienen más dudas. O algunas otras preguntas. Si no llego a quedar claro. No duden en comentar. O contactarme. Para. Poderles ayudar. Con WPML. Y tener un sitio multilingüe. O masuk camisa. Y con las otras. insaneavor Storm.